Deja ya de engañarte. Eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu fracaso. Aprenderás lecciones. Estás inscrito en una escuela informal de tiempo completo llamada vida. Nada muere más rápidamente que una idea en una mente cerrada. Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean. Hay quienes en tu mismo ambiente supieron vencer. Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o fortaleza de tu corazón. No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte. Enfrenta con valor y acepta que de una u otra manera son el resultado de tus actos y la prueba que has de ganar. No te amargues con tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. Un saludo a Naomi Berebellaca, Beto Miño y Facundo Silva, gracias por comentar.